Vamos ya a los péridos, hay que acelerar un poco para que podamos ver varias cosas. Vamos a ver los antocaris, antocaris cardamines y eufenoides. Como son solo dos especies del género, pues yo os he puesto macho y hembra. Los machos suelen ser, pasa mucho en las mariposas, más vistosos debido a la selección sexual. Entonces, en este caso cumplen la norma perfectamente. Los machos suelen combinar colores anaranjados muy atractivos. ¿Vale? Esta es la antocaris cardamines y esta es la antocaris eufenoides. Cuando vuelan, los machos son muy fáciles de separar porque esta mariposa cuando vuela es amarilla y naranja y esta es blanca y naranja. Son muy diferentes. ¿Qué pasa? Que cuando vuelan las hembras es más complicado. ¿Vale? Pero una vez que se posan, por ejemplo, el diseño del ala posterior, aunque no mostrase en el ala anterior, el diseño del ala posterior es muy diferente. ¿Vale? Tiene muchas, es más intrincado. Aquí, aquí es un patrón que tiene menos celdas. No vamos a mirar el color, que también influye, pero bueno, luego cuando las mariposas se desgastan, son muy parecidas. ¿Vale? Y por supuesto, no confundir con otras especies que utilizan los mismos colores, como puede ser Eucleocrameri, que tiene, podríamos decir, de lejos, así mirando así, un patrón parecido, una alternancia entre verde y blanco. O Cegris eufeme, que tendría un ala muy, muy semejante a la que tiene aquí Antocaris eufenoides. Incluso la mancha anaranjada también la tiene, pero fijaros que es una mancha anaranjada muy, muy contenida, muy pequeñita. Y aquí es gigante, es súper grande, muy diferente. Los mapas no nos dicen mucho, aparecen en muchos sitios y la preferencia de planta nutricia, pues muy semejante. Biscutela, Sinapis, Sisimbrium, muy, muy, muy semejante. ¿Vale? Entonces podemos ver a las dos especies juntas, 100%, salvo en determinados locales, en determinados sitios, donde sepamos que solo existe uno. ¿Vale? Por la razón que sea. ¿Vale? Ahora vamos con las euclores. Crameri, Belemia, Tagis, Bazae, Simplonia. No la confundamos con otra, muy semejante de otro género, Pontia de Aplidice, la que llamábamos Mickey Mouse en la primera charla, que realmente no se parece a nada. ¿Vale? Bien. Tenemos euclorecrameri y euclorebelemia. No deberían aparecer juntas, porque belemia se alimenta de plantas ligadas a zonas calizas. Pero bueno, crameri es bastante de todo el terreno, entonces si es por crameri sí que podría estar en esas zonas. Luego tenemos a euclorecae, que aparece en un par de sitios muy concretos, como negros y la olla de Baza, muy muy concretos. De hecho, es una especie que se ha descrito hace menos de 40 años o 50 años. Y luego tenemos la eucloreta aguis ligada a oxalis, ahora vamos a avanzar en el siguiente diapositivo, lo vemos. Y simplonia, que es una especie de montaña, y hay un par de citas y yo dudo mucho de muchas cosas, porque como no la he visto, pues es complicada, ¿no? Es complicada de saber bien la distribución y lo que come y todo. Entonces, crameri es la más común, se alimenta de varias crucíferas, bisputela, brasica, rafanus, cisimbrium, diplotaxis, etc. Son muchas plantas, ¿vale? Por eso vais a ver que los mapas, la distribución es muy grande. En el caso de tagis, solo se alimenta de iberis, entonces ya eso la restringe a nivel de distribución muchísimo. Y en el caso de, bueno, de este endemismo, pues es que solo está ahí por diferentes razones, ¿vale? No sé si las plantas son una de las razones, pero bueno, térmicamente, climáticamente, es donde está. En esos dos sitios, con esas condiciones subdesérticas, ¿vale? En el caso de simplonia, no tenemos referencias de plantas para la venensula ibérica. Posiblemente sean muy parecidas a las que haya al otro lado de los Pirineos, por ejemplo. Dos fotitos de Eucloe crameri, a la izquierda, y Eucloe velemia, a la derecha, por cierto, poniendo un huevo. ¿Veis qué diferente es este ala posterior? Con unas manchas blancas sobre una matriz verde, eso es igual, pero fijaros en estas manchas, que son unos patrones de manchas alargadas. Vale, un patrón más de cebra, mientras que este es más un patrón, no sé, vamos a decir de dálmata, ¿no? Con manchas más redondeadas, mientras que estas manchas son alargadas. Y en los mapas, tenemos a Beremia, tenemos a Crameri, Tagis, Tagis y lo que os decía, Bazae, con esos dos locales muy, muy, muy concretos. Especies primaverales, ¿de acuerdo? Aparecen y son, bueno, de las primeritas, por lo menos las Crameri y las Beremia, en verse en primavera. Colias, las Colias, Croceus, Alfacariensis y Cicomor. Colias Crocea, de largo, una de las mariposas con más plantas nutricias de la península ibérica, de las que se alimenta. Entonces, su distribución es gigante, ¿no? Es muy, muy, muy común. En el caso de Alfacariensis, pues, se alimenta de plantas más restringidas a zonas de caliza, por tanto, ya vais a ver que es una especie mucho menos común. Luego tenemos la Cicomone, también una especie muy restringida. Y, pongo aquí, no confundir, Alfacariensis con esta, que tienen el mismo color, este color así amarillo apagado, pero esto es una forma de Colias Croceus, ¿vale? Es una forma que aparece de vez en cuando y entonces nos quedamos en el campo un poco así atropellados porque parece un Alfacariensis, pero no, es una forma de la Colias Croceus. ¿Y por qué? Lo sabemos, porque fijaros en el patrón de la mancha negra, como es igual al patrón de la Colias Croceus, mientras que en el de Alfacariensis veis que es un patrón negro que se va estrechando a medida que avanzamos por el ala, se estrecha. Aquí ya no hay mancha negra, sin embargo, en este punto tenemos esta anchura de la mancha negra. Vamos a ver las plantas nutricias, Hipocrepis, Lotus, Medicago, Trifolium, lo que os decía, Astragalus, Onitopus, muchísimas plantas y Cicomon es solo Hipocrepis. Las distribuciones de la Colias Croceus, muy común, daros cuenta, muy común. Picomone, ligada a, bueno, o sea, estas zonas cantabropirenaicas, montañosas, 100%, y luego tenemos Alfacariensis con un patrón, bueno, que aparece en muchos sitios, suele ser Calibis, por los Hipocrepis. Y lo que os decía del patrón, cuando vemos esta mariposa libando néctar o volando o descansando, todavía nos da para ver ese patrón, ¿no? El patrón con una anchura fija de esa mancha, ¿no? La vemos por transparencia, es una mancha negra por dentro, pero por fuera es verde, y es muy ancha aquí, mientras que aquí la mancha negra, aquí tiene ya un ocelo, aquí ya no hay nada, y ya se va estrechando, ¿vale? Corceus y Alfacariensis.